Lo que usted haga tendrá que ser el ejemplo para el 2018 de cómo conciliar agua y aceite entre pan y PRD que han sido adversarios históricos toda la vida. ¿Cómo le van a hacer al menos ustedes en Quintana Roo? Siempre digo que lo importante es mejor tomar las cosas más importantes y buenas de cada uno de los dos partidos y llevarla al terreno de los ciudadanos y hacerlo también de acuerdo a lo que los ciudadanos quieren y a lo que la propia sociedad está pidiendo. ¿El experimento está mucho en manos de usted hacia el 2018? Sí, fíjate que me han pedido de algunos de los estados que entran a elecciones el próximo año y también un poco de manera nacional contar un poco la experiencia de lo que fue Quintana Roo porque Quintana Roo no se veía como una posible coalición no existía tal posibilidad hasta que yo decido participar y entonces es cuando se arma la coalición y da muy buenos resultados sin haberla planeado con tanta anticipación y además agregándole esa parte de ciudadano que le viene a dar todavía un tercer ingrediente, ¿no? Pan, PRD y el candidato ciudadano. Y lo siguieron muchos PRIistas, ¿no? También, o sea, a diferencia de otros rompimientos, ¿los siguen PRIistas ustedes? Sí, hubo una buena cantidad de PRIistas o expRIistas ahora que tomaron la decisión de salir, de seguir con nosotros. Vaya problema, entonces PRI, PRD... Y algunos que ni siquiera salieron y que se aportan a votar, porque aquí hay unidad, ¿no? Exacto. Hay espacios de unidad.